Nosotros seguimos siendo los mismos que en la primera vuelta allí y ellos han cambiado bastante, pero el reflejo del partido es el que tenemos que sacar nosotros, ellos con el balón y nosotros saliendo a la contra, que es lo que nos gusta y es lo que nos sale bien.